81. ¿Qué clase de hombre pondría a un criminal conocido al frente de una rama mayor del gobierno? Además del votante promedio, claro. Terry Pratchett, 1948, 2015. Escritor británico. 82. La envidia es la base de la democracia. Bertrand Russell, 1872, 1970. Filósofo británico. 83. No digo que la democracia haya sido más perniciosa en general, y a largo plazo, que la monarquía o la aristocracia. La democracia nunca ha sido y nunca podrá ser tan perdurable como la aristocracia o la monarquía, pero mientras dura, es más sangrienta que cualquiera de ellas. 84. Recuerda, la democracia nunca dura demasiado. Rápidamente se desperdicia, se agota, y se asesina a sí misma. Nunca hubo una democracia que no cometiera suicidio. 85. Es en vano decir que la democracia es menos vana, menos orgullosa, menos egoísta, menos ambiciosa o menos avara que la aristocracia o la monarquía. No es verdad, de hecho, y en ningún lugar de la historia aparece así. 85. Esas pasiones son las mismas en todos los hombres, bajo todas las formas del gobierno simple, y cuando se desatan, producen los mismos efectos de fraude, violencia y crueldad. 85. Cuando se abren prospectos claros ante la vanidad, el orgullo, la avaricia o la ambición, para lograr una gratificación fácil, le es difícil a los filósofos más considerados y a los moralistas más conscientes el resistir la tentación. Los individuos han podido conquistarse a sí mismos. Las naciones y los grandes grupos de hombres, jamás. 86. John Adams, 1735, 1826. Segundo presidente de los Estados Unidos. 84. Un hombre, un voto, combinado con el acceso irrestricto al gobierno, la democracia, significa que cada persona y su propiedad personal queda al alcance de, y está a merced de, todos los demás, se crea así una tragedia de los comunes. 85. Hans Hermann Ope, 1949. Filosofo alemán. 85. La democracia no aparece ni una vez tanto en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos como en su Constitución. Anónimo. 86. Ustedes proponen establecer un orden social basado en los siguientes principios, que eres incompetente para manejar tu propia vida, pero competente para manejar las vidas de otros, que eres incapaz de existir en libertad, pero apto para convertirte en un gobernante omnipotente, que eres incapaz de ganarte la vida usando tu propia inteligencia, pero capaz de juzgar a los políticos y votarlos para que ocupen cargos de poder total sobre artes que nunca has visto, sobre ciencias que nunca has estudiado, sobre logros de los que no tienen conocimiento, sobre las gigantescas industrias en las que tú, por tu propia definición de capacidad, serías incapaz de desempeñar exitosamente el trabajo de engrasador ayudante. Ayn Rand, 1905, 1962. 1862. Filosofa estadounidense. 87. Más grande la muchedumbre, más dura la prueba. En áreas pequeñas, ante electorados pequeños, un hombre de primera clase ocasionalmente se abre paso, atrayendo incluso a la muchedumbre con la fuerza de su personalidad. Pero cuando el campo es nacional, y la pelea debe ser hecha principalmente a segunda o tercera mano, y la fuerza de la personalidad no puede hacerse sentir con tanta presteza, entonces todas las apuestas están en favor del hombre que es, intrínsecamente, el más retorcido y mediocre. El hombre que más fácil y hábilmente puede diseminar la noción de que su mente está virtualmente vacía. La presidencia tiende, año a año, a ir a esos hombres. Mientras se perfecciona la democracia, el cargo representa, cada vez más cercanía, el alma interior de su pueblo. Nos movemos hacia un elevado ideal. En algún grandioso y glorioso día la sencilla gente del país alcanzará por fin el deseo de su corazón, y la Casa Blanca se verá adornada por un imbécil redomado. H. L. Mencken, 1880, 1956. Periodista estadounidense. 88. Es un tentador vicio de las democracias el sustituir la ley con la opinión pública. Esta es la forma usual en la que las masas de hombres exhiben su tiranía. James Fenimore Cooper, 1789, 1851. Novelista estadounidense. 89. La muerte de la democracia probablemente no venga de un asesinato por emboscada. Será una lenta extinción por apatía, indiferencia y desnutrición. Robert Hutchins, 1899, 1977. Educador estadounidense. 90. No hay virtud en la caridad obligatoria del gobierno, y no hay virtud en promoverla. Un político que se presenta a sí mismos como considerado y sensible porque quiere expandir los programas de caridad gubernamental simplemente está diciendo que está dispuesto a hacer el bien con el dinero de otras personas. Bueno, ¿quién no? Y un votante que se enorgullece de apoyar esos programas nos está diciendo que hará el bien con su propio dinero, si le ponen una pistola en la sien. P. J. Oro Urque, 1947. Periodista estadounidense. Periodista estadounidense.